Hoy jugaré todos los mods y todas las versiones ocultas de Incredibox Sprunkie, amigos. Desde la versión más maligna hasta la más sangrienta, tienes que dejar un like para más. El primer mod de Sprunkie lo tenemos aquí, que sería la salvación de los Sprunkies. Miren, tenemos a los personajes aquí normales, tenemos a Grey con un par de heridas. Pero qué pasa si nos vamos al otro mundo, chicos, al mundo de la maldad. Ya está diferente, han sido salvados todos los Sprunkies. Y miren, Radi tiene la otra parte de su cabeza. Está un poco herido, pero han sido salvados. Aquí está Oren, con la parte de abajo ya completa, chicos. Pero obviamente, tienen heridas. Pero han podido sobrevivir, de eso se trata este mod. Sobrevivieron todos los Sprunkies a la guerra. Esto es muy interesante, miren cómo está el robotsito. Bueno, este no es el robotsito, es el... Ay, que se me olvidaba a veces que son tantos nombres, chicos, que se me van. Pero bueno, ahí está Sky, que también la otra parte no la tenía. Pero aquí la vemos mucho mejor. La canción ha cambiado un poco, ¿eh? Vamos a quitar a este... Mira, que este podemos ver que ya no tiene la cara malévola y es un personaje normal. No puede ser, chicos. Todos están completos. Oh my gosh, chicos. Todos están un poco heridos, pero están a salvo. Ya, no hay maldad. Este mod está súper genial, chicos. A ver, déjame ver al sol. Mira, que el sol tampoco tenía la parte de abajo, chicos. No puede ser. Y aquí tenemos al diablito. El diablito, bueno, es un dragón, ¿no? Se supone que es el dragón. Tenemos al dragoncito aquí. Vamos a poner este. Oh my gosh. Chicos, es que estoy contento porque están todos sanos. Están todos sanos. Y se supone que están en la parte malévola. Pero bueno, este sería el primer mod, chicos. Ya vimos aquí a prácticamente todos los personajes que están vivos. Y están con todas sus partes. Mod número 2. Mira, ya me aparece algo aquí como de peligro, chicos. ¿Qué dices? Esta es la versión maligna de todos los sprunkies. Al parecer, este es el juego de los infectados. Sprunkies completamente infectados. Pero, ¿qué ha pasado? Chicos, miren cómo están todos. Vamos a colocarlos de una. Wow. La canción. Ya esto empieza de manera malévola, ¿eh? Empieza de la zona mala. Pero voy a poner al personaje oscuro para ver qué sucede. Se supone que ya entonces empiezan todos infectados, chicos. ¿Y qué es esto del huevo? Vale, ni idea. No tengo idea. Hay una llave, ¿eh? Hay una llave para futuras actualizaciones. Está raro este mod, chicos. Vamos a poner a los siguientes personajes. ¿Qué serían desde este, Brody? Vale, vamos a colocarlos aquí, chicos. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo se ven todos los personajes ahora? Mira. ¡Ay, no! Me da mucho miedo, amigos. Vale, vamos a poner a los de acá, miren. Vamos a poner a los últimos que quedan. ¡Uy, miren esta cara, chicos! La computadora tiene una cara ahora. ¿Pero qué dices? Tú no puedes esconderte. Bueno, dice lo mismo de antes, pero están todos muy feos. De eso va este mod. Ya ha llegado la hora de poner al personaje oscuro. ¿Qué dices? No cambia nada porque, claro, como están ya infectados y todo está malo, no evoluciona y no cambia al lugar bonito. No podemos ir al lugar bonito, chicos. ¿Será así este mod simplemente? ¿Con todos los personajes completamente infectados? ¿Qué dices, Brody? Bueno, este sería el segundo mod. Está muy chido, ¿eh? Está muy épico. ¡Ay, no! ¡Qué penita este, compa! Vale, este es Bruce, ¿verdad? No, espérate. Sí. Que se me olvidan los nombres, pero no. El de la gorra este es Tuner. Es Tuner. Pero bueno, vamos a poner otro mod. Están a punto de ver ahora mismo la fase 3, ¿ok? Después tengo el mod fase 4, tengo el mod fase 5 y tengo todas las siguientes fases que vamos a ir a ver ahora mismo, chicos. Ponemos al... ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Esta ya es la fase número 3 de todos los personajes que luego de la guerra, luego de haber luchado y de haber peleado, han evolucionado, amigos. ¿Qué dices? Este es Rady. Ya no sé qué personaje es qué. Este creo que es Oren. Luego este es Rady. Aquí tenemos a Klukur. ¿What the fuck? Vale, la computadora se ve normal, chicos. Bueno, es que no es la computadora. Este es... Es el otro, que siempre se me olvida el nombre. ¿What? ¿Qué le ha pasado a esta planta? ¡Le salen los ojos, amigo! ¡Le salen los ojos y todo! Ahí está Grey. Y aquí tenemos al otro. Chicos, ya no sé qué personajes son estos porque me confundo. Pero mira, es como ya una canción así más de metal o no sé, pero es más ruda la canción. Vale, vamos a ir probando a otros personajes. A ver, chicos, que yo quiero verlos todos. Y además que en este video, como tengo tantos, tengo todos los mods que existen. Si no, no avanzamos, chicos. Mira, aquí está la computadora. Vale, vamos a meter este, chicos. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Mira, mira, mira. Me agrada esta música. Tucutum, tucututum, tucututum. ¡Wow! Nada. Hasta ahora de los mods, este es el que tiene unas músicas muy buenas. Que aunque esté muy terrorífico, me agrada, ¿eh? Tiene músicas buenas. Déjame, vamos a quitar esto, chicos. Metamos a este. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Tucututum, tucutum, 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 tucutum! ¡Este está bueno, este está bueno! Vamos a quitar esto, chicos. A ver, metemos. ¡Oh, los otros personajes! Espérate. ¿Qué dices? ¿Se ha buggeado esto o qué? Vale, a ver. Pones al conejito. Espérate, ¿qué? Que... Creo que se me ha... Se me ha roto esto, brodies. ¿No puedo poner el otro... ¿No puedo poner otros personajes? ¿Qué ha pasado, brody? Ah, no, es que este día está puesto. Ya, vamos a poner el personaje oscuro. Pero ya no pasa nada, ¿eh? Ya no nos vamos a... A otro lugar, creo. Bueno, nos quedamos aquí, vale. Pero bueno, ese ha sido el mod. Me ha gustado la canción aquí. Como vieron, esa era la fase número 3. Pero ahora viene la fase número 4. Uy, que ya ni veo nada, bro. Esta sería la fase número 4 de los personajes. ¿What the fuck? A ver, se parece bastante a la anterior. Pero mira, es que ahora tiene un cuchillo. ¿What? Las músicas son mejores, ¿eh? Cada fase tiene músicas más épicas. Vamos a ver. Pum, pam, pum, pam. Es de Go Boom aquí con el rap. Vamos a ganar. Tucu, tucu, tun. Pum, pam, pam. Está bueno el ambiente, chicos. El ambiente oscuro me encanta. No, esto ha superado a todos los otros mods, chicos. Esta fase me encanta. No, 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 no. Espérate, vamos a poner ahora a otros personajes. Porque, claro, ya puse ahí a todos esos. Vamos a poner a los que no hemos visto. A ver si cambia aquí la música. Pero se ve que todos tienen algo. Uy, el dragón, qué miedo. Vale, se viene. Bueno, aquí, bueno. Salva igual, salva igual esta música. Oh. Qué miedo, bro. Da como error este personaje. O se censura, no sé. Tu, 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 tu. Está buena, está buena, está buena. Mira, déjame, ponemos a ver. A los de acá, chicos. Ojo. Ojo. No, esto ya me parece muy raro. Esto ya me parece muy raro. Vamos a meter al... Lazy se llama este. Sería el personaje más malo de todos. Vale. Están bien estas fases, también, chicos. Esta sería ya una fase más alta, ¿no? La fase 4. Ahora vamos por la fase número 5. Se viene, chicos. Esta sería la fase número 5. Vamos allá a poner a todos los personajes. ¿Qué dices, brody? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ojo, cuidado. What? Fase 5, ¿eh? Tu, 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 tu. Muy buena la fase. También, también. También, también. Hay un oso, sí, creo que... A ver, ¿cuál es el mejor...? Creo que es este. ¿O era el robot? Sí, era el robotcito el que le daba el flow. Pero a ver, vamos a meter a estos, bro. Queremos ver a todos. Miren, Skye. ¿Cómo tiene un ojo, Skye? Es que todos tienen ojos así, bien raro. Este es el sol. ¿Qué dices? ¿Qué le pasa al sol? Ay, no, amigos. Ay, no, amigos. Vamos a quitar estos. Hemos puesto al árbol. Meter este. ¡Oh! ¡No! Ahora sí que está dando... Un error muy grande aquí. What the fuck? What the fuck? ¿La compo qué dice? Vamos a quitar este. Chicos, no entiendo nada. ¡Se ha buggeado todo! ¡Se ha buggeado todo, ¿no? Vale, que son tan grandes los personajes que luego me tapan a los siguientes. Pero aquí me pasa el mismo error que en la fase 3. No sé qué onda es esto, chicos. ¿What? No, pero esto ya me está asustando. Esto ya me está asustando. No tiene ningún sentido, chicos. Está en la fase final de todos los personajes. Espérate, a ver. Run fast. ¿Pero qué dice, bro? Galería. Vale, son los personajes infectados. ¡Emo Grey! ¿Qué es esto, amigo? Vale, la galería. Cosa random. Vale, chicos. Esto es que me va a explotar mi PC. Porque aquí me está dando un error muy grave, bro, dentro del juego. No me lo puedo creer que aquí está la fase número 6. O sea, ya no sé qué esperar. Porque si la fase anterior casi explota mi PC. Porque eran tantos personajes rarísimos. Me estaba buggeando el juego todo. Esta sería la fase 6. Así se llama el mod. Fase número 6. Vale, esto se ve diferente. Está diferente. Yo no diría que esto es fase 6. Aquí yo creo que retrocedimos. Pero bueno, dice fase 6 esto, bro. Esto dice fase 6. What the fuck, amigo? Vale. Vamos a quitar a estos y a poner a los otros. Porque no sé, chicos. Ah, que luego de ponerlos ya no los puedo volver a colocar, ¿eh? Ojo, que desaparecen luego de que los pones. Ya no se pueden volver a poner los personajes, al parecer. ¿Qué es esto que puse aquí en medio? Ni idea. ¿Es el sol? ¿Es el sol? Vale. Tiene sentido igual la fase 6. Vale, muy bien. A ver. Que mira, los quito y luego ya no puedo volver a colocarlos. O sea, luego de que colocas a los... Ya no puedes jugar más después. Mira cómo habla la computadora. ¿Y los otros personajes no hacen nada? ¿O qué rayos? O sea, se bogea completamente. Chicos, a ver. ¿Y qué pasa si saco a todos los personajes? Porque miren, ya... Ya no me deja, ¿eh? Ya no me deja volver a colocarlos. Mira. Se quedaron todos ahí. O sea, es el final de los sprunkies. Luego de esa fase hemos llegado... Al archivo perdido de los sprunkies. Lo hemos desbloqueado después de jugar todas las fases. Ahora... Llegamos... A los archivos perdidos de los sprunkies. ¿Quién me estás comentando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está rarísimo, ¿eh? Personajes desordenados. Pero tiene buena canción. Me encanta. ¡Wow, chicos! Pero ya no tenemos aquí los colores ni nada, chicos. Todo empieza mal. O sea, ya están todos los personajes desquiciados. Ahora todos los mods son una locura. Vale. Espera. Vamos a ir quitando a este personaje, chicos. ¿No los puedo quitar o qué? Vale. Ahora sí, ahora sí. Hay uno que no me está dejando quitarlo, ¿eh? Vale. Que tenía que darle a la X. ¡Uy! Chicos, no hay ningún personaje y ya está sonando algo extraño. ¿Qué pedo? Vale. Metemos a estos. A ver qué suena ahora, chicos. Esto cambiará. Buenas canciones, brodies. Y esa luz. Pero es que la luz... Esta luz no tiene sentido. ¿Cuál es la luz? Es el sol. Es el sol, chicos, ¿no? No, creo que no. Creo que es esto. ¿Qué dices? Vale. Vale, vale, vale. A ver. Que se supone que este es el archivo perdido. La computadora debería decir algo, ¿no? La compu está hablando. ¿Y es? Es una simulación. Todo no es real. Es lo que dice la computadora. Están todos muertos. O sea, luego de que los sprunkies hayan pasado todas sus fases. Han muerto. Y esto es una simulación. Es un archivo perdido. Vamos a meter al personaje más malo, chicos. Vamos a meterlo aquí, a ver. Bueno, no se ve tan malo aquí, chicos. ¡Qué miedo, bro! Y aquí vemos la carpeta. Son las descripciones de los personajes. ¿Ah, qué tienen otro nombre, bro? Sexto, amigo. ¿El hombre de la luz? O sea, son otros personajes. Vale. Yo me voy con este mod. Que se llama Avenger. O algo así. Ponemos un... ¿Por qué son diferentes? Esto ya no es un sprunkie, ¿verdad? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¡Ojo! Suenan bien. Son animales todos. O sea, esto ahora es pero de versión animales. A ver, el primero es un cerdito. El otro es un gato. El otro es una abeja. Esto ya no sé qué es. Eh, después esto tampoco. ¿Lo verde qué es? Un pájaro. Esto es una idea. ¿Un oso, chicos? ¿Un elefante puede ser? ¿What? Tun, 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 tun. Vamos a poner a otros. A ver, ponemos... Creo que el verde era este, ¿o no? No, vale. De aquí, aquí me quedé. Aquí me quedé, chicos. Vamos a ver esto, brody. Se supone que está en la versión buena. No sé si viene la versión maligna ahora. Tu, 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 tu. Mira, murciélagos, chicos. Dos murciélagos. No, este es murciélago. ¿Y el otro qué es? Bueno, ni idea. Aquí ya son cosas raras. Un caracol parece. No sé. ¿Qué es esto, amigo? No tiene sentido. Yo me metí a un mod de Sprungie, pero... Esto no es un Sprungie, ¿verdad? Vale, a ver. Igual me dio curiosidad. Quiero ver los otros personajes. Mira, un ratoncito. ¡Oh! Espérate, ¿esa flor? ¿Qué es esa flor, brody? Vale, no puedo quitar. Vale, quitamos este. Llegó el momento. Como que te cantan, te cantan los personajes. Vamos a poner este. Este es el último, chicos. Ah, que me apetece un botón. ¿Cuál es el nombre del Burst Imaginary Friend? Ah, que tengo que responder esto. ¿Cuál es el nombre del Burst Imaginary Friend? A ver, lo he buscado y creo que es William el nombre. No sé si funcione. William. ¡Se ha funcionado, chicos! ¿Qué me estás comentando? ¿Y qué ha pasado? Vale, a ver. Quitamos a este. ¡Lo hemos puesto! ¿What? ¿What the fuck? ¿Pero ahora son todos personas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de verdad? De verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Por qué aparecieron animales al principio? Pusimos el nombre de William. Y ahora esto ha evolucionado. Pero igual tiene buenas canciones, bro. Tiene buenas canciones. Me estoy animando, me estoy animando, cracks. Me estoy animando un montón. ¡Tum, tum! Pero bueno, hay que probar más, hay que probar más. Vamos a probar estos. Que son estos personajes, amigo. Es que cada personaje tiene su nombre, tiene su todo. Pero bueno, yo estoy pasando rápido. Que tengo que ver 10.000 mods más, chicos. Mira, mira, mira. Tienen unas espadas aquí ensartadas. Unos personajes que no hacen nada, literalmente. Vale. Vamos a meter a otro solo. Vamos a meter a estos. ¿Y este cubo qué es? ¿What? Es la otra parte, amigo. A ver, esto hay que ponerlo bien, bro. Estos compas los voy a poner bien. Porque hay una parte que va acá, creo. Y la otra va acá. Ahí está, chicos. Lo tenemos que unir a ese personaje. Y en medio, a ver. A esta... Esta cosa, bro. Es un demonio. ¡Solo demonio, chicos! Este es el mod de los demonios, definitivamente. Pero bueno, no entiendo cómo va esto. No entiendo nada. Pero no sé si tiene que ver esto con Sprunky, pero bueno. Ojo, que aquí solo hay PCs. Luego de la guerra y luego de todas esas cosas hackeadas, llegaron las PCs, las computadoras. Y ahora todos los personajes. Mira, hasta Raddy es una computadora. Klugr también. La computadora ahora es una computadora. Y la planta también, bro. Divineria. Mira, mira, mira. Tienen sus sonidos. Tal cual. ¿Ok? Pero son computadoras. Y ahora la versión balina. Me pregunto cómo será, chicos. Pero bueno, a ver. Vamos a ir metiendo personajes por acá, cracks. Metemos al... Vale, el sol no me gusta. Mira, el árbol en la compu. El árbol ya no cabía en la compu, cracks. Vale, el sol no me gusta. ¿Vale? ¿Vale? Ponemos estos, por ejemplo. Muy bien, chicos. Muy bien. Todos compus. Pero ahora la versión balina. Y quiero ver eso. ¿Cómo será la versión mala de todo esto? Los personajes cantan igual. O sea, no cambia la música. Solo se ponen computadoras, chicos. ¿Es en serio? Déjame ver las computadoras cómo están ahora, amigo. Mira, y esta compu tiene la cara. La cara del antiguo personaje malvado. No puede ser. Mira, aquí está con el corazón. Miedo, dice aquí. Ojo, que hay computadoras aquí y parlantes. Oh, no, brodies. Vale, vamos a poner ahora... ...todo acá, chicos. Vamos a poner estos personajes. A ver cómo cambia. Pero creo que es la misma música original, ¿eh? Creo que es la misma música original. La compu ahora gigante, chicos. Tun. Uy, aquí se le partió la compu, bro. ¿Qué dices? Le mordieron la cabeza. No, y esta está toda chamuscada, esta computadora. ¿Qué dices? ¿Qué dices, crack? Vale, vamos a ver estas. Oh. Oh. Tu, tu. Espérate. Este no es igual al mal levo, bro. Es similar, amigo. La computadora con el malo. Es casi lo mismo. Bueno. Tu, tu. A ver. Ponemos este, bro. Este es el más oscuro, chicos. La versión más oscura. Y la compu ya la puse, pero es la misma. Bueno. Es como lo mismo de músicas, pero los personajes todos son computadoras. Estuvo chido. Ojo, amigos. Este se llama Sprunky Parásitos. No entiendo cómo va esto. No sé si... Ah, mira. Creo que cambia algo o no. ¿Pero son parásitos? ¿Por qué decía que son parásitos los personajes? Vamos a verlo ahora mismo. ¿Por qué dice que son parásitos? Se supone que debería cambiar algo. Pues lo único que veo es el fondo. El fondo que... Creo... A ver. Es como el de desierto, ¿no? Vamos a meter estos personajes. Perfecto, chicos. Ok. Es lo mismo. Es lo mismo de siempre. Pero vamos a poner al personaje maligno. A ver qué sucede. A ver este que ya no se le ve el rostro. Ah, no, no, no. Mira, que el amarillo... Espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el... El yellow? ¿Qué le ha pasado al yellow? ¿Qué le ha pasado? Ay, no sé, chicos. A ver, vamos a poner al personaje malo. What? What? He is your... Esto es tu culpa. Es mi culpa que hayan sido ahora. ¿Parásitos? Vale, que lo que puse es esto. Es un árbol, ¿no? A ver, y si coloco el árbol normal. Esto está como girando todo el rato, chicos. ¿Qué es esto? ¡Oh, my gosh! ¡Son los parásitos! ¡Son los sprunkies parásitos! ¡No puede ser! ¡Qué locura, amigos! Toco, 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 toco. What? Esto ya es como la fase... ¿La fase 10? Si vimos antes la fase hasta la 6, creo. Y esta ya sería la fase 7, entonces. What? A ver, quiero quitar a este personaje. Vamos a meter a estos, a ver. Esto se ve normal, ¿eh? Bueno, esto ya... Se fueron mucho con estos, bro. ¡Ay, no! ¡Esto está muy asustado! ¡Grey está asustado! ¿Por qué Grey está normal y está asustado? Y los demás están como parásitos. Mira, mira, mira cómo está Grey. ¿Qué? ¿Qué? ¡What? ¡Chicos! Espérate, el árbol ya lo pusimos antes. ¡No, amigo! ¡No, amigo! Mira, mira, mira cómo quedó el rosa. Vamos a quitar a Grey. Vamos a poner a este, a ver. Creo que ya lo he puesto a todos. ¿Cómo va a haber? No sé. ¿Puedo volver a poner al... ¡Uy! Se le iluminó aquí la cara. La computadora ya casi que no dice nada, ¿eh? Está toda... Gastada la tele. Ya murició. ¡Oh, amigo! No sé qué querrá decir de esto con parásitos. O sea, les entró un parásito, todos se infectaron también. Pero bueno. No sé si esto es peor que la fase 5, chicos, que era muy terrorífica. Creo que esto ya es peor, ¿verdad? Bueno, no sé. Es que ya todos los personajes están desquiciados. ¡Ojo que este me ha llamado la atención! ¡Spruki, si fueran humanos! ¡Mira, mira, mira! ¡Los vemos a todos en versión de humanos! ¡Alguien ha dibujado a todos los personajes como se verían en la realidad! Bueno, no en la realidad, ¿no? Personajes humanos, ¿no? Simplemente. Son humanos. ¡Tú, tú, tú! Vale, pero tienen las mismas... Las mismas canciones. Oye, pero mira. Vineria también. Está chida. Grey también. Mira el Radi. Radi y Oren se ven como buenos amigos. Aquí se ve que sí pueden ser buenos amigos. Vale, vamos a meter ahora al robot este. Mira. Qué chido, ¿no? Vamos a meter a Sky. Están curiosos los personajes. Oye, pero ¿cómo se verán en versión maligna? Mira, el sol es como una persona con una máscara de sol. ¿Vale? Todo bien, chicos. Vamos a quitar el sol. El sonido del sol, no sé por qué, no me agrada mucho. Mira, y el computador también. Nada más se puso una máscara de computadora. Vale. Ahora metemos estos, bro. Y ahora nos vamos por la versión maligna, ¿eh? Allá voy. 3, 2, 1. ¡Pum! ¿Cómo serán las versiones? No, esto va... ¡Uuuh! Amigo, mira, mira. Que tiene la cara. ¿Era una chica? Tiene pelo así como de chica. ¡Ojo! ¡Uy, amigo! Es similar a lo normal, pero en versión humana. Todos. Mira, que le sale de los ojos también a la chica esta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vale. Vamos a poner a este. ¡Oh, no, amigos! Esto se ve peor. Esto se ve peor. Esta fase ya es la fase 20, brodys. Hemos pasado por diferentes fases, pero esta es la fase humana, ¿ok? Esta vendría siendo la fase humana. Vale, vale, vale. Vamos a poner entonces... ¡Uy, qué dices! Estos personajes para ver. Miren a Sky. El sol. Nada más con su mascarita. Bueno, los otros estos se ven normales, ¿eh? Nos ha pasado mucho. ¡Tun, tun, tun, tun! A ver el árbol. ¿Es verdad? ¿El árbol cómo era, brodys? No lo vi antes. Es una persona con máscara de... Y con pinta como de árbol. Disfrazado de árbol o algo así. Vale, chicos. ¿Y la compu? Vale, la compu ahí está normal. Esto también, chicos. ¿Mirá? Vamos a ver qué cantan ahora. Bueno, lo mismo de siempre, pues sí son las mismas músicas. Pero está interesante, chicos. Estaban chidos estos personajes. Era por curiosidad. A ver cómo se veían los sprunkies versión humanos. Atentos que este mod se llama sprunky, pero fueron arruinados. No entiendo cómo los arruinaron. ¿Por qué aquí falta el espacio de alguien? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué está hablando el personaje? ¿Qué? ¿Se echó a perder esto, chicos? ¿Alguien arruinó a los sprunkies por poner tantos mods? Pero este es un mod muy popular aquí, ¿eh? A ver. ¿Quién está hablando? ¿Es la del pelo, creo? A ver. Dicen casi que lo mismo, ¿no? Tú... Ay, no, 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 no. Como que sí se está buggeando. O sea... Vale. Como que se echó a perder el juego de ponerle tantas modificaciones. Y mira, claro. Se mezclan cosas como del personaje malvado. ¡Listos gritos! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ay, no, chicos. Vale, quitamos estos. What the fuck, amigos. Vale. Llegó la hora... Mira, es que esto es muy raro. Ahora ponemos al troll. Era un troll. Me pongo con la cara del troll. A ver qué dicen estos personajes. Y no sé quién falta, ¿eh? Porque está todo tan raro y ya no sé qué personajes faltaron. Porque hay uno que no está aquí. Que no me aparece. Toco, 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 toco. Vale. Vamos a poner esto también. Es que esto es muy random. Es como personajes que tienen partes de otros... No sé, chicos. Alguien quiso modificar el juego y lo arruinó. Y por eso se llama así, ¿no? Teoría, chicos. Mira la pantalla porque se ve verde aquí, chicos. No sé qué ha pasado. Vale. A ver, déjame que quito estos. Y pongo a los últimos como a ver cómo se ven. Pero esto es muy raro. O sea, alguien arruinó nada más los sprunkies. Atentos con... Esto ya me da mucha ternura. Los sprunkies si fueran bebés. Ay, no, chicos. Qué tiernos todos. Mira, mira, todos los sprunkies. Ay, qué bonito. Esto me da mucha ternura. Los sprunkies de bebés. Oh, no, chicos. Yo puse al robotcito este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es este. Vale, vamos a... Deberían haberle cambiado las músicas a una como más de bebés, ¿no? Deberían haberle puesto cositas como bebés. O que cantaran por lo menos como bebés. Vale, vamos a meter estos. Ay, miren que el Rady... No, no es el Rady. Es el demonio dragón. Te ve bonito también, chicos. El Yellow también. Ay, miren, chicos. El sol también se ve como chiquito. Y el árbol. El árbol de pequeño. A ver, vamos a meter ahora... Al de los silbidos. La computadora. Vale. Oh, chicos. Qué bonitos todos. Qué bonitos. Oh. Pero espérate, la versión maligna, chicos. ¿Qué dicen ahí? No, Skari... A ver, espérate, espérate. Algo pasa por poner la versión maligna. Ah, dice... ¿Cómo se te ocurre? Son bebés. Hay niños. No, dice... No asustes a los niños. Vale, o sea, no hay versión maligna de los bebés. Hubiese estado... Ay, no, pero es que... Claro, ¿cómo vas a ver a los bebés? Aquí todos destruidos, ¿se imaginan? Vale. Me quedo con Rady y Oren de bebés. Aunque Rady sigue con su cara así enojado, ¿eh? Sigue con su cara de... Que no le importa la vida. Atentos con este mod que alguien dibujó al parecer así a la rápida. A los sprunkies. Esto es como sprunked. O algo así. Como que están torpes los personajes, no sé. Alguien lo dibujó a la rápida y boom. Pero mira, por lo menos te tienen músicas diferentes, ¿eh? Ojo. Tocu, tocu, tun. Oh, amigo. Qué bueno mod. Este me encanta, chicos. Aquí por lo menos le metieron flow. Le metieron flow. Aunque están bien cagados los personajes, bien chistosos, bro. Están muy raros. Vale, vamos a meter ahora a los otros. A ver si aquí cambia la cosa. A ver si aquí cambia la cosa, amigos. ¡Oh! Está bien, ¿eh? ¡Oh! Mira, mira, mira. Es de los que más me está gustando, chicos. En cuanto a música. En cuanto a música. Oye, está chido. Está chido, está chido. Vamos a meter ahora... ¿El árbol lo puse? Creo que no, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué nos dicen. ¡Oh! ¡Nah! Esto es lo mejor, amigo. Vale, a ver. Ahora sí tiene flow. Tú, tú, tú. No, aquí ya me aloqué. Aquí ya me aloqué. Puse puras cosas raras. Porque quería ver a los personajes. Pero aquí no suena muy bien esto, ¿eh? Esto no suena muy bien. Vale, vamos a meter al personaje malo. A ver cómo se ven. ¡Oh, my gosh! Eso me asustó más que los otros, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que a lo mejor esto es peor, ¿eh? Esto ya es la fase ultra mega final. Aunque pareciera chistoso al inicio. Vale. Esto sí está muy chistoso todavía. Pero mira, mira, mira. ¡Wow! Tienen sus soniditos también. Tienen sus soniditos. Vamos a ver. ¡Tun! ¡Tun! ¡Nah! Esto está bueno, ¿eh? ¡Está buenardo! ¡Pam! 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 Quitamos al malo este. Vamos a meter a otro, chicos. A ver cómo le hace este, bro. ¡Tun! 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 Están chistosos los personajes, pero tienen flow. Vale. A ver. ¿Este lo metimos antes o no? ¡Uy! ¿Cómo se ven estos, eh? Cada vez peor, eh. Cada vez peor. Vale. Metemos estos, chicos. ¡Tun! 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 A ver cómo sonan estos, chicos. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tus! ¡Uno! ¡Oh! Cracks. Este está buenardo. Este mod, este mod es de los buenos. Me ha gustado, me ha gustado, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Una corona? ¡Y este personaje no es otro! ¿Y este? ¿Pero qué son estos personajes? ¿Qué cracks? ¿Cantan o qué? Oh my gosh Oh Esto, pero ¿Qué es esto, bro? Tremendo rap Están rapeando aquí los personajes Un aplauso para este Este mod es el mejor, chicos Ojo con este Más cosas en el futuro A ver Esto es lo mismo, chicos Pero ojo, que le han puesto aquí La noche O sea que es hora de dormir ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto que me estás comentando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, los personajes ahora Son versión Nocturna Versión nocturna Y aquí podemos poner de nuevo para que sea la versión De día. Vale, quiero ver yo Los otros personajes también ¿Cómo serían en la versión Nocturna? Vale, es como un diseño nuevo Es como un diseño nuevo De los personajes Las voces ya son lo mismo, chicos Pero es versión nocturna ¡Ah, mira! Que vemos aquí al personaje Más malo de todos En la versión nocturna Se van a hacer una pijamada Los sprunkies, chicos Estos son los sprunkies Pero están Remasterizados Amigo No me lo puedo creer Vale, la misma canción Pero Se ve que están más Remasterizados Obvio Lo ven Lo ven, ¿no? Se ven como nuevos Se ven como nuevos Pero bueno ¿Qué es esto? O sea Tampoco es que Yo los quiera Remasterizados Pero bueno Para que se vean Más chidos Pero igual Como que cambia la cosa, ¿eh? Vamos a ver Como es la versión malina En HD O Super Remaster Y por qué me aparece Un menos 137 Aquí, ni idea Oye, pero ¿Por qué está el sol aquí, eh? ¿Se puso solo el sol? ¿Qué dices? Vale Sí, como que dan Un poco más de miedo Porque claro Están como más en Full HD No sé si les cambia Un poco el color Incluso Oh my gosh Están enloquecidos aquí Sí, se nota un poco más Vale, vale, vale Sí, es como otra fase, ¿eh? También Es como otra fase, chicos Tu, 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 tu Vamos a poner a los personajes Estos finales ¿Qué dices, crack? Pum, 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 pum Vale Pues es la versión remasterizada Atentos que este se llama Sprooky Pero de golpes ¿Cómo? ¡No! Pobreones, chicos Tenemos que darle click ¿Qué dices? No, 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 no Pobrecito ¿Puedo cambiarlo o cómo? Ay, no Está tiritando ahora, chicos No What the fuck ¿Qué acabo de hacer, chicos? Lo he tirado Ay, no, amigo Pero qué clase de mod es este ¿Quién ha inventado este mod? ¿Qué acabo de hacer? No, está asustadísimo Está asustadísimo, brodies Vale Lo acabo de empujar de nuevo Pero necesito que regrese Para darle puñetazos Al pobre Oren ¿Qué es esto, chicos? ¿Quién ha inventado este mod Para pegarle al pobre Oren? No, no, amigo Yo a este no lo sigo jugando Pero Cosas muy random Atentos Este mod Está rarísimo, eh No entiendo Qué serían estos personajes Ah, pero Creo que este es de un mod Del FNF, chicos Del Friday Night Funkin Pero como no lo conozco Pues no tengo ni idea, eh No tengo ni idea Pero aquí Simplemente Es el cambio de diseño A eso Se supone, ¿no? Porque aquí vemos la galería Pero no cambia tampoco Las músicas, chicos O sea Se ven iguales Simplemente adaptados Al mod del Sprunky, ¿ok? Bueno No está para nada mal, chicos Pero ¿Cómo es la versión maligna? Déjame lo veo ahora A ver Versión mala de Este mod del Friday Night Funkin Ojo Está rarísimo esto, eh Vale Este obviamente No lo puedo quitar Ahí está Le ponemos la patata Es como una patata esa No sé, chicos Que alguien me diga En los comentarios No tengo ni idea Cómo es esto Cómo se llama este Model Friday Night Funkin Creo que es un Model Friday Night Funkin O algo así No sé Ni idea, eh No tengo ni idea Pero bueno Ahí los vemos a todos Un nugget Vale Esto está muy raro Hay personajes asustadísimos, chicos Ay, no Pobrecitos Me dan mucha pena Estos personajes Pero bueno Son como ciudadanos De este mundo O este mod No me lo puedo creer, chicos Miren lo que acabo de encontrar Miren lo que acabo de encontrar Esta joyita La pillamos aquí En los mods del Sprunky Es Esquibity Toilet Versiones Sprunkis Aunque todavía no vemos al toilet Espérate Hay que poner un toilet Que creo que es este O no A ver Este es un toilet Tenemos a un Esquibity Toilet En versiones Sprunkis No podía faltar, amigo No podía faltar O sea Esto tenía que estar Sí o sí, chicos Vale, vale, vale Jajaja Tenemos los Speakerman Los Computerman Todos los compas De los Esquibity Toilet, chicos Vale, déjame quito ¿Cuál es el sol aquí? Vale, este sería el sol Vale Muy bien Yo quiero poner Vale, el Speakerman Está ahí No puede faltar, chicos Vale Oh Vale Quitamos al Speakerman Ponemos a TV Woman, chicos Versiones Sprunkis A ver cómo se ven en versión malebola, chicos No me deja, eh Ojo No se pone la versión malvada, chicos Bueno, no Es que Esto Esto es un lío, chicos Que no puedo poner aquí No entiendo nada Se me ha bugueado esto Creo que no hay versión malvada De este mod De los Esquibity Toilet Bueno, la verdad es que no entiendo nada, bro Bueno, ha sido un mod muy rando también Ojo, amigos Que aquí tenemos Sprunkis Pero personajes de terror Pero esto no es Sprunkis Esto es Incredibox Con personajes de terror Bueno, bueno, bueno No está mal, chicos Tenemos ahí al Slenderman Al Jeff the Killer Tenemos a todos, bro ¿Qué dices? Da mucho miedo, eh Da mucho miedo ¿Qué otros personajes de terror hay aquí? Mira, uno de Minecraft Tenemos a Valdi Tenemos a Valdi Oh my gosh A Valdi lo dejamos, eh Mira Tenemos a un personaje De Finds of Freddy's Springtrap Tenemos a Springtrap Sonic Pokémon, bro Y tenemos a Ash.exe Oh my gosh Roblox.exe también O sea, que está todo aquí What the fuck Este no sé qué es Este personaje Déjame ponemos ¡Ah, mira! ¡Siren Herd! What? A ver Uy, ¿este qué es? ¿Qué es ese personaje? Mira, aquí tenemos Uno normal del Sprunkis Vale, vale, vale Si es como del Sprunkis esto A ver La patata esta Se repite, chicos ¡Una el Denditubi! Vale Este lo quito Y me quedo con estos personajes chidos Me quedo con estos personajes A ver La mayoría son de juegos Que hemos probado, eh Me encanta, chicos No, este está bueno Está bueno Con sus sonidos Aunque un poco perturbador Pero está bien Miren, este es Dandis World Así creo que se llama Creo que es un juego de Roblox, eh, amigos Yo no lo he probado Pero son personajes de Dandis World Creo que estos no Sí, Vineria Y estos los vamos a quitar Porque no son personajes del Dandis World Bueno, este tampoco, chicos Este menos Pero este sí Vale, déjame poner A los que sí están adaptados Del Dandis World Miren Igual suena diferente Mira Esta es la flor Que es como del juego este Yo no lo conozco, chicos Podríamos probar ¿Y se puede poner la versión maligna o no? A ver Ojo Dandis World Versión malévola Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué dices? Sí están malévolos también, eh Ojito cuidado Mira, aquí están los personajes De Dandis World malvados Para los que sepan que es Dandis World Aquí lo pueden ver Y la flor, a ver Ponemos la mariposa también Tum 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 Vale, muy bien, chicos Está chido, pero yo no conozco esto La verdad Vamos con este mod Que es de los Friday Night Frunking Ahí empezamos, chicos A ver Empezó con el Friday Night Frunking Mira, mira Empieza con la intro y todo, chicos Pero no sé si esto es de Sprunking o qué, chicos No entiendo nada Friday Night Frunking Pero es Sprunking No me lo puedo creer Vale, empezamos Pero no sé si esto Ah, mira Que es como el Friday Night Frunking Pero ¿Es en serio? ¿Pero versión Sprunking? ¿Qué me estás comentando? Esto es muy random, chicos Ah, no Pero aquí soy malísimo yo Espérate ¿Cómo es? Vale, yo soy del otro lado Vale, vale, vale Oh Qué bonito, chicos Tu 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 Ahí voy Ahí voy, eh Uy, no Ya perdí, chicos Yo soy malísimo aquí, chicos Bueno Ahora veo que soy más malo Porque hace años que no juego esta cosa, eh Pero no muero, eh Parece que no muero, chicos No sé Parece que no Ok, voy a hacer el ridículo aquí, chicos Vamos, vamos, vamos Casi, casi, chicos Vamos, vamos Ahora sí voy mejorando No Empeorando Vale, otro mod Está chido también Atentos que aquí ya estamos en Halloween Y tenemos Sprunking Pero en versión Halloween, chicos Todos los personajes disfrazados al parecer, eh ¿O no? Bueno, no sé Pero hay algunos que tienen cositas como de Halloween Mira, aquí tiene una arañita Tiene el pelo Un poco raro Vale, vamos a ir metiendo personajes Halloween-escos Personajes de Halloween Bueno, el sol no sé qué tiene aquí, pero A ver, hay cosas random Ah, mira Este se disfrazó del personaje morado, bro Mira, mira, mira Del Fines of Freddy's Del hombre morado Vale Mira, una calavera Oh Chicos, un fantasma A ver, tenemos que poner un fantasma Wow Vale, espérate ¿Cómo es la versión malévola de esto? ¿Versión malévola de los personajes? ¿Versión Halloween, chicos? Este es el juego de Halloween Pero de los Sprunkies Oh my gosh Todos han sido completamente poseídos por el Halloween Pero está bien Porque tiene la calabacia La calabacia La calabaza Y todas esas cosas A ver Metemos este también, chicos Tucu, tucu Tucurucu Tucurucutun Vale Tum, tum 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 Oh Vale, muy bien, chicos Muy bien, muy bien Muy bien Están chidos Vale, me parece bien este mod de Halloween Atentos, chicos ¿Se acuerdan de Roblox Doors? Pues han creado los personajes de Roblox Doors Aquí, en este juego Del Sprunky Son todas las entidades Aunque bueno, estas no son entidades, eh Estas creo que no son entidades Pero aquí estamos viendo las que sí son Oh my gosh Sí, sí, sí A ver, yo no me sabía mucho el nombre de las entidades Pero sí me he pasado los primeros El Roblox Doors 1 y el 2 Pero aquí vemos Algunas entidades Vale, vamos a poner esta, por ejemplo Este está normal, ¿verdad? Vale, hay unos normales Oh, ¿qué dices? Este es el final del Roblox Del... De Mines Vale A ver Vamos a meter al... Oh ¿Qué dices? ¿Y esto qué es? ¡Ah, mira! El personaje este El malvado sería... Sería este, cracks ¿Qué dices? Roblox Doors Versión de Sprunky Muy bien, no está mal Amigos, tenemos un Plantas vs Zombies No me lo puedo creer ¿Plantas vs Zombies? De los Sprunkies Es que esto no va a acabar nunca Chicos, que han puesto todos los juegos mezclas también Con estos personajes Vale, están muy interesantes también Pum Purro pum Pum A ver Vamos a ir metiendo a todos Que yo quiero ver aquí a los personajes todos del... Eh... Juego este ¿Por qué está la patata otra vez? La patata es del Plantas vs Zombies O es la patata o es otra cosa esto Que no sé Lo veo en todas partes esa patata, chicos No lo entiendo, cracks ¿Qué son estas cosas? Ya aquí no sé Del Plantas vs Zombies Solo conocí a la... A la planta nada más Y al zombie Pero no a todos estos ¿Y un egipcio? ¿Qué es esto? ¿Una momia? Acabo de poner una... Una momia aquí Vale Pero es un cambio de diseño No me gusta mucho O sea, a ver Me gusta que cambien los diseños y todo Pero que ojalá puedan poner sonidos nuevos y todo ¿No? Porque los sonidos terminan siendo los mismos Y eso... No me agrada mucho Yo quiero escuchar buenas canciones Por eso me gustó uno de los... Uno que estaba como dibujado ¿Se acuerdan? A ver Toco, 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 toco Bueno, ni idea cuáles son estos personajes Pero no está mal el mom No puede ser, chicos Aquí tenemos a todos los personajes tristes ¿Pero por qué? Porque se fueron al cielo los Sprunkies, chicos Al parecer, ¿eh? Bueno, no sé, la verdad Pero aquí ya le pusieron otros sonidos Pero... Esto no suena muy bien, la verdad Esto no suena muy bien, ¿eh? Es como le pusieron puros tambores Le pusieron puros tambores a esto Está raro, ¿eh? A ver, no sé qué es esto, bro Pensé que eran los personajes que iban al cielo Pero... Parece que está todo normal Algunos le cambiaron cosas Pero otros no A ver Nos vamos a la parte malévola Porque algunos como que no... ¡Oh! Y este ángel, a ver El ángel se va al cielo ahora mismo Pero los demás Se fueron pa' su casa, bro Pero escucha los sonidos ¿Qué es esto? Eso no tiene sentido Ojo, amigos Aquí tenemos A los Rainbow Friends Miren Son todos los personajes De Rainbow Friends Todos los colores Los estamos viendo Incluso el rojo Que es el más malo de todos Tenemos a Cian también, bro Diz Vale, chicos Aquí está Orange ¿Ese es Orange? Vale, ¿y esto? Esto son de colores que no hemos visto Bueno, aquí está Cian Este es otro Vale ¿Y dónde está Blue, chicos? Aquí está Blue Hay que meter a Blue ¡Hay que meter a Blue, chicos! Mira, mira Tenemos a la rosa Vale Mira, de todos los colores ¡Ah! ¡Chicos! Epicardo Epicardo Los personajes del Roblox Vale, Yellow Es Yellow Es verdad Tenemos a Green Purple Vale, Purple Se ve normal Pero Y la versión maligna No está aquí, ¿eh? Creo que aquí no hay versión maligna, chicos Están todos los colores Del Rainbow Friends Pero ¿y este? ¿Qué pasó con este, chicos? Aquí esto está raro No sé qué ha pasado Con los personajes Pero ¿alguien los ha editado muy mal? Pero ya no sé qué hacer Porque los otros mods Son como muy random Pero creo que he probado Todos los mods De esta página, chicos He probado literalmente todo A ver ¿Qué pasa si metemos esto? Ah, ¿what? Puso hasta emojis Esta persona le puso este emojis Al... Puso una cara feliz Esto no tiene mucho sentido, chicos Bueno, pero es que Todos los mods Cada mod Tiene menos sentido Que el anterior Les juro, chicos Que en este video Hemos probado Prácticamente todos los mods Que existen Incluso los que no vieron No se podían O no... Estaban... Me daban error Y algunos son... Eran muy hardcore Para mostrar Pero espero que les haya gustado Este video Que he intentado ir rápido Para poder probar Todos estos mods No sé cuánto va a durar Este video Pero deja tu like para más Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi Ya hemos llegado al final De este video Si quieres ver un video nuevo Puedes darle click A ese que está por allá Mira, en el cielo Dale click ahora No seas malo ¡Suscríbete al canal!